Continuamos amigos, acá en la zona mixta de este bicentenario feria con el triunfo de Wonders por 3 a 1 estamos con Ámbar Figueroa, bueno Ámbar, felicitaciones por esta gran victoria de Wonders ante Audax ¿Por dónde pasó el triunfo de tu equipo ante el equipo de las Itálicas? Muchas gracias por las felicitaciones yo creo que lo más importante es el espíritu del equipo que veníamos entrenando con mucho esfuerzo y aquí se dieron los frutos y ojalá seguir así como jugamos ahora y ojalá salir de la posición que estamos y triunfar hasta donde pueda Por lo que vimos en el segundo tiempo con tu ingreso a la portesta dinámica harto ataque y harto trabajo colectivo a Santiago Wonders ¿Te considera una jugadora polifuncional y que puede realizar diferentes tareas para Wonders en sí? Sí para mí lo más importante es poder jugar bien también el equipo me apoya bastante y también el director técnico tengo bastante confianza con él y eso ¿Cómo ves el futuro de esta escuadra de Santiago Wonders? ¿Aspiciosa, positiva tras este triunfo ante el Audax? Más que nada positiva por los resultados que se nos están dando y ojalá seguir así como ya lo dije y eso ¿Tu máxima ambición en el fútbol femenino? ¿Cuál es? ¿Seguir acá? ¿Jugar en la selección o en el extranjero? Jugar en la selección y ojalá llegar muy lejos que es lo que más deseo y eso Si quieres dejar algún mensaje a tus papás, a tus amigas, a tus familiares o al medio digital pasión de hincha, los micrófonos están abiertos Un saludo a mi tata que le amamos mucho de aquí le mando mucha fuerza y un saludo a toda mi familia que siempre me está apoyando y muchas gracias Muchas gracias Ámbar y todo el éxito para ti y toda la escuela de Santiago Wonders Femenino Sub-17 Muchas gracias Adiós De nada ¡Gracias!